La familia Agustiano González de Cuajinicuilapa busca un integrante de la familia que se extravió desde pequeño hace 40 años y su nombre es Fernando Agustiano González. Cuenta a su hermano Justino que a la fecha no han podido localizarlo y que en aquellos años se sabe que el DIF municipal lo entregó a las autoridades estatales en la capital del estado Chilpancingo. Aproximadamente tengo 40 años sin verlo desde que se fue de Cuajinicuilapa. En ese entonces el DIF municipal lo recogió y lo trasladó al DIF del estado de Chilpancingo y de ese entonces no sabemos nada de él, si vive o si no vive. Nosotros queremos saber si vive para que se comunique con nosotros o conmigo. Queremos verlo o si tiene algún familiar o alguien sabe de él, algún vecino que se comunique con nosotros. Por tanto pide la colaboración del público a encontrar a Fernando Agustiano González para que se reencuentre con la familia llamando al teléfono celular 741-130-6528. Mis padres nunca nos supieron darnos nuestros apellidos bien, a mí me pusieron Justino Agustiniano Terán y sabiendo que mi familia es Agustiniano González. Entonces si él ve este medio o alguien ve este medio que por favor mi teléfono es 741-130-6528 aquí en Cuajinicuilapa. Estamos a sus órdenes para la persona que se comunique conmigo. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.